Vamos bailando, aparece el teléfono malogrado. Ahora sí, RG Eventos. César Ricra. Nos preparamos porque el día domingo 28 de mayo estamos nuevamente René Sacampoy, Cerro Los Ángeles, Cruz de Mayo. Gracias a la mayordoma Elena Rodríguez Paulino. Olímpicos de Huancayo. A bailar todos, a gozar. Ahora sí, Rojas. Díselo, Rojas. Dile a tu nuevo querer ¿Qué cosa? Que mi diccionario no existe en la palabra odio. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe en la palabra odio. Cantamos fuerte. Dile a tu nuevo querer que en mi diccionario no existe en la palabra odio. Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si yo te he perdido No importa, no importa Porque yo sí sé perder Porque yo sí sé perder Te juro que sé perder Si yo te he perdido No importa, no importa Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué rodar Para la familia de Vinches No. Gracias, Rojas. Mucho cariño ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! ¡Mucho cariño! Arriba, llavios ¡Arriba! Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario existe la palabra hoy Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario existe la palabra hoy Si ya me he tocado sufrir, porque he perdido tu amor Mañana estaré en el brazo de otro querer, si hoy me he tocado llorar Porque he perdido tu amor, mañana estaré en el brazo de otro querer Para los amigos de Agustino, la Granada, donde hacían la fiesta del señor de Cachuy Claro, que gratos recuerdos ¡Para la familia Vega! Mírate todo lo que brilla no es solo Mírate todo lo que brilla no es solo No te confundas más si no te dejes de mi corazón lleno de herida No habrá manera pa' curar ¡Sí! ¡Va y vida, vida! ¡Va y vida, vida! ¡Famila Cajahuanca, familia Ramos! Para los amigos de Agustino, la Granada, la familia Vega ¡Qué granos recuerdos! La Granada En la fiesta del señor de Cachuy Nosotros somos grandes devotos del señor de Cachuy Así que, un fuerte abrazo para ellos Segunda cuadra de Ribabuero Gozando todistita la gente de la Granada Salud a la familia Espinosa, la familia Obispo Para la gente de Santander, los mineros, la gente de la mina El plan licor y el licor Producido todo, mire, quisiera olvidarte Pero más te recuerdo ¡Vamos, Gordes! El plan licor y el licor Producido todo, mire, quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Mi mente te doperá Mi corazón te llama De destino injusto De querer libertar Mi mente te doperá Mi corazón te llama De destino injusto De querer libertar Si es que cometí un error Dios mío, perdón Dios mío, perdón En el vaso que me dejó Se van todas mis penas Si es que cometí un error Dios mío, perdón En el vaso que me dejó Se van todas mis penas Dime que te doperá Dime que te doperá Y mi corazón te llama Dime que te doperá Dime que te doperá No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Besarías de carne y un rato Besarías de carne y un rato Esta vez de ti no te has hecho No sé, no sé No sé, no sé Salud para Eli Para Gladys Laurente Vamos, vamos Eli Tomando su cervecita Eli y Gladys Laurente La distinta la gente de Campoy Por ese lado, Jenny Los darones se están tomando más Sí o no Las mujeres No, los hombres, Julio Los que se bajan la cantina Y los machos Los hombres compran por caja Y las mujeres Las mujeres con la plata de la pensión Ahí sale solamente para la botellita Nada más Con la plata de Chivolo De su colágeno Ahorita te cae un botellazo, Julio ¿Cuál colágeno? ¿Cuál colágeno? Ahora si habla de pensión Habla con el abogado Acá para el doctor Manolo Aquino Pensión 65 No, te saca la pensión más alta Justo, justo voy a necesitar Sus servicios Muy bien Y a vos Tú no me sientes Es la culpa De todo lo que ha pasado Déjame ser lo que eres Si nunca me corresponde Tú no me sientes Es la culpa De todo lo que ha pasado Déjame ser lo que eres Si nunca me corresponde De la tapalelo Señor De nada Promesas y corazos Como el tuyo No saben el Señor De la tapalelo De nada Promesas y corazos Como el tuyo No saben el Señor Solo tú tienes la culpa Que eres el único Que me pare Solo tú chiquita Nada Y chiquita 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 Pensarás Tanto perdida Si me esperas Hace otra vez No me haces No te engañes La verdad Es la locura O te da mucho El camino Otra será Mi beso Tú tomas tu camino Yo tomaré del niño Te busco los amores Que me amas Otra vez Tú tomas tu camino Yo tomaré del niño Y chiquita 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 Bonita piano Es el camioncito La gente de Santa Rosa Que ven que goza Movila Tapia Bonita piano La gente de Santa Rosa Que ven que goza Cerro de Pasco Que viva Cerro de Pasco Vamos, vamos Cerreños Para la gente de Juliaca La gente de Puno Tomen chicas Tomen Aderecen la carne Para más rato Listo para el horno Aunque digan lo que digan Tú sabes que para el horno Tiene que echarle cervecita Julio La carne, ¿no? Claro Bien aderezadita Claro Porque estás suavecito Qué rico Qué importa que te critiquen La que se borracha Y pierde la cucaracha Todo para más Iguales ¿Qué cosa es, Julio? Esa es tarántola Cuidado ahí con ese murciélago Eso muerde, eso muerde Hay mujeres que cuidan su cucaracha Julio, ¿qué pasa? Agarra carne, agarra carne La cucarachita ¿Qué te importa si yo tomo? ¿Qué cosa es, Rojas? Si yo bebo Es con mi plata para eso trabajo Con la plata de este chivolo Mentira La pensión, Jenny La pensión de los alimentos Dale todo Con tu plata, Aida Díselo, díselo Díselo fuerte ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me aguas con mi plata No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha cambiado Ya lo no estoy terminando Porque parece ser más ansiosa ¿Qué te importa si yo tomo? Si yo me aguas con mi plata No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha cambiado Ya lo no estoy terminando Perdícale, tú serás otro vos No te busques, no te llames De mi olvido Estás llorando y ya no te olvido Yo también me siento triste Por lo nuestro Porque te quise Por todo el amor Que te importa si yo tomo, si yo me aguas con mi plata No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha cambiado Hace tiempo se ha acabado Y ahora lo nuestro ha terminado No hay culpa, no hay culpa de tus sueños No te busques, no me llames No te olvido No te olvido ¿Cómo estás? Tú me dijiste Ya lo sé lo ser Tú has jugado con mi cariño, me abandonaste, me traicionaste, lastimando mi corazoncito, ahora te quedaste y solí Tú has jugado con mi cariño, me abandonaste, me traicionaste, lastimando mi corazoncito, ahora te quedaste y solí Y arriba la cerveza Y todos levantemos su cervecita, vamos a brindar, todos tomando, todos gozando ¿Dónde están los huancainos? Para toditita la gente de Huancayo, arriba Huancayo Uy gente maravillosa de Huancayo, por supuesto la gente de Pilcomayo Los amigos de Chupaca, gozando y disfrutando todos Seguimos rojas, seguimos bailando Vamos con guayla Julio, ese guayla sigue la flecha Levanta el polvo, levanta el polvo Sigue tu flecha Jenny, sigue tu flecha A ver quien levanta más polvo Los varones A ver su último polvo Ese polvito ahí para las mujeres Así es mi vida, ¿qué te parece? Si es que me enteras que la te va Si no me quieres, sigue la flecha Muchos amores para esto Así es mi vida, ¿qué te parece? Si es que me enteras que la niña Si no me quieres, sigue la flecha Muchos amores para esto Así es mi vida, ¿qué te parece? Si es que me enteras que el dedo Así es mi vida, ¿qué te parece? Si es que me enteras que la niña Si no me enteras que la te va Muchos amores para esto Así es mi vida, ¿qué te parece? Si es que me enteras que la niña Si no me quieres ir en la flecha Muchos amores para el sol Así es que crendo y bien he detenido Tan abrigo estando siendo cuando yo Yo no soy tu padre y no soy tu padre Yo estaba atrás de tu abrigo ¡Churri Madruxiales! ¡Y eres que vento! ¡Cesita Rivera González! Así es que crendo y bien he detenido No te confundas, cariñita Solo mi presencia te hará ¡Otra vez! Así es que crendo y bien he detenido No te confundas, cariñita Solo mi queja de corazón Solo mi presencia te hará ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Y la vuelta, la vuelta! Eso sí, eso sí, eso sí ¡Los Palmas! La gente Santander Santander Moda Ever Inés